El objetivo del decálogo es el de cumplir un acuerdo plenario principal que con todos los grupos de la corporación nos hemos puesto de acuerdo. Creo que ese es el primer paso que tenemos que dar, entendernos, porque la finalidad era lo importante, la finalidad era trabajar porque perdiéramos ya esos malos hábitos de las instalaciones deportivas, que fuéramos al campo a disfrutar del deporte, que era el objetivo principal, y que los niños disfrutaran y se sintieran orgullosos del público que acude a él. Entonces, con este decálogo tiramos dos medidas, una es de incorporar un decálogo con las 10 medidas en las instalaciones deportivas municipales, donde quede reflejado la buena voluntad por parte de esta corporación de que se acaben esas actividades, y por otra línea de trabajo que es de los centros educativos, donde los niños vayan ya trabajando su día a día y vayan entendiendo que para disfrutar del deporte no hay que descalificar al compañero, todo lo contrario, cuando alguien se hace algo muy bien hay que felicitarlo para que siga trabajando y mejorar en su día a día.